Suscríbete a nuestro canal TeletrocentroHN y activa las notificaciones. Buenas noches, bienvenidos al banquillo. Les saludamos como de costumbre a través de TSI. Hoy revisamos los procesos de cambio en la ley electoral y de las organizaciones políticas. ¿Hasta dónde las investigaciones que ha hecho la unidad de política limpia en su último ejercicio electoral nos permite establecer si hay dinero sucio a nivel general involucrado en la política vernácula en nuestro país? ¿Cómo están todas estas investigaciones? Tienen periodista y escritor don Javier Francisco Franco. ¿Qué tal está? Gusto saludarlo. Buenas noches. Igualmente, Chendo, muchas gracias por la invitación. Buenas noches a la fiel audiencia de este gustado y múltiple programa. Felicitarlo siempre por la conducción y estamos acá dispuestos a compartir con usted este momento y con su audiencia lo que usted nos pueda consultar y, por supuesto, lo que podamos nosotros informarles, orientarles y educar en materia de este tema de la unidad de política limpia. Bueno, Javier Franco es miembro comisionado de la unidad de política limpia. ¿Cómo fue ese primer ejercicio? Es algo nuevo que se implementó en nuestro país en momentos duros, debemos decir. Sobre todo si nos ubicamos en el escenario actual donde hay mucha información, tanto local como externa, de financiamiento de las campañas políticas. Ojo, con dinero sucio que no específicamente puede venir del narcotráfico, puede ser de abuso de funcionarios que buscan reelección, de dineros que llegan a través de terceros y provienen de otras fuentes no justificables. Definitivamente la ley de financiamiento, fiscalización y transparencia a los partidos políticos candidatos y candidatas, conocida como ley de política limpia, surgió con esa finalidad para poder comenzar a tener ya un orden dentro del sistema jurídico electoral que permitiera poder observar la procedencia, el origen y también el uso transparente del recurso de financiamiento. Para poder hacer, 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 digamos, un presente actual de cuál es la situación actual de la unidad y su desarrollo en esta ejecutora de auditoría, es bueno poner también a nivel prospectivo y también a nivel retroactivo un poco cómo surge la unidad y por qué. Porque la coyuntura, Echendo, del surgimiento de la unidad precisamente es importante. Estamos hablando que casi en 35 años de joven historia democrática hondureña no existía una reforma electoral de tal revolución como el surgimiento de la ley de política limpia. Y decimos esto porque recordemos que a través de casi estos últimos 20 años la sociedad civil que ha tomado un rol más beligerante en materia del desarrollo democrático ha venido, digamos, de alguna manera poniendo el dedo en la llaga, no solamente ya en los aspectos sociales y económicos del país, sino que también en materia política. Y por eso es que tuvo que entrar de alguna manera también en tocar o en señalar aspectos relacionados al tema del sistema electoral. Eso llevó a que en el 2016, en el marco del acuerdo entre el gobierno de Honduras con la OEA para la creación de la Maxi en Honduras, surgiera este convenio y un año después, ya en enero del año 2017, se creara la ley de financiamiento y entrar en vigencia la ley de financiamiento. Pero no así, no así, hasta marzo de ese mismo año, en marzo del 2017, que la ley entra en vigencia ya con la modificación de la FEDERATA, porque recordemos también que esta ley no tuvo una vaca tu ley, o sea, la ley fue creada en un año electoral. Y a desarrollarla, ejecutarla. ¿Qué es más difícil para ustedes en estos procesos, revisar un proceso primario o un proceso general? En estas experiencias nuevas, ¿qué han encontrado, Javier? Ahí es donde está, digamos, el nuevo reto, porque recordemos que la unidad surge en el año 2017, por lo cual solo pudo regular, echando, o solo pudo... Un proceso general. Un proceso general. Pero ahora la unidad tiene nuevos retos, que es la regulación del nuevo proceso electoral primario, la nueva elección del proceso eleccional general que viene, pero también la nueva ley, el nuevo sistema jurídico electoral donde lleva algún nivel de reformas, la nueva ley de política limpia, también va a tener que regular otros espacios de participación política donde hay financiamiento como la consulta popular. ¿Qué herramientas están buscando ustedes en el marco de esta nueva ley que se va a discutir y que les urge para dotarles de armas, vamos a usar esta palabra, que les permita actuar y no quedar como una institución más y que les señale como un ente de los muchos elefantes blancos que tenemos en Honduras, Javier? Al inicio del 2017 se mencionaba que una de las principales dificultades que la unidad iba a tener era precisamente el recurso tiempo, por ese aspecto que les mencionaba de que no existía un abacate de leyes para poder dar un acomodo a que la ley pudiera crear la institucionalidad debida y poder hacer la fiscalización y la auditoría correspondiente. No obstante, las alianzas que tuvimos, el mismo, y esto lo voy a decir de una manera, el reconocimiento también a la clase política hondureña que por primera vez se vio el rompimiento de un paradigma político, porque echando a quién le gusta, por ejemplo, ser auditado, o sea, a quién le gusta rendir cuentas, y vimos una clase política en el 2017 que creando esta ley estaba aceptando de alguna manera que iban a ser sometidos a un proceso de auditoría, y eso es lo que hemos estado haciendo. Ahora viene el mensaje para la población hondureña, para la ciudadana, el ciudadano hondureño que está inquieto con el trabajo de que la unidad está realizando, esto hay que entenderlo, y es un proceso que como proceso como tal lleva su tiempo. Nosotros sí, es cierto, estamos viendo facturas, porque ese es el trabajo, hay que ver la rigurosidad en la forma en como cada candidato, cada candidato, pero también los representantes de los partidos políticos y los que fueron también candidatos independientes y candidatas independientes presentaron ese informe, ahí es donde viene lo que hemos hecho y lo que usted muy bien hace la formulación de su pregunta, de lo que falta como para que la unidad pueda tener mayor músculo, mayor diente, mayor colmillo, en el sentido de poder hacer un proceso de auditoría y fiscalización, y aquí lo cito de dos formas, uno, algo que sí, digamos, estamos fortaleciéndonos y que es en la actualidad y que nos va a prospectar de alguna manera en positivo en los próximos meses o años, es la certificación misma de nuestros auditores. La unidad de política limpia cuenta con dos procesos de contratación de auditores, uno que se dio entre 2017 y 2018 y el que se está dando ahorita actualmente en 2019. ¿Quién certifica o quiénes han certificado la contratación de los auditores que están viendo expediente por expediente de cada uno de los candidatos y candidatas y de cada uno de los partidos políticos? Lo ha certificado en su momento la OEA Masi con la ASJ. Hoy en día los nuevos auditores que estamos contratando, que serán 10 o 9, los está certificando la ASJ. O sea, nosotros hemos llevado junto a la ASJ un proceso de certificación de estos nuevos auditores que nos van a permitir tener el recurso humano calificado, pero ahí viene el otro aspecto, que es el aspecto tecnológico. Nosotros como unidad de política limpia, además de tener la tranquilidad de un financiamiento anual por parte del Estado, o sea, el presupuesto anual para la unidad. Y se los han dado el dinero porque ese es un gran problema que se enfrenta aquí en el país, que aquí somos especialistas en crear leyes, en abrir instituciones de servicio público, pero las dejamos sin plata y al final viene ese cuestionamiento que no hacen nada. La unidad de política limpia, así como lo requirió en su momento con la conformación de las ideas y las propuestas de la división electoral de la OEA Masi, junto con el entonces Tribunal Supremo Electoral, otorgaron un financiamiento operativo para poder hacer el proceso de veeduría y fiscalización de la unidad de 47 millones de limpias el primer año. No obstante a ello, recordemos que este financiamiento entraba a través del Tribunal Supremo Electoral y nosotros recibimos todo el apoyo del Tribunal, pero se ejecutó, o sea, solo recibimos prácticamente 8 millones. Con 8 millones nosotros operamos en el 2017, ya para el 2018, ya con algún nivel de independencia para poder solicitar ante finanzas nuestro propio financiamiento, solicitamos siempre esos 40 millones. Finanza nos dijo que nos iba a otorgar 30 millones, pero de los cuales en 2018 solo recibimos 18 millones. Y ya para 2019 nuevamente solicitamos el financiamiento debido para el presupuesto operativo de la unidad y de 30 millones al momento de que se nos iba a ser aprobado, solo íbamos a ejecutar 4 millones. No por proceso echando de que nosotros no hemos ejecutado el presupuesto, es por lo que nos han dado, pero no obstante a ello, la unidad con sus convenios, con sus alianzas, ha logrado hacer el trabajo que debe y ahí es donde viene el elemento, el factor principal, que era en torno a su primera pregunta. Necesitamos un fortalecimiento de la unidad en materia tecnológica. Nosotros necesitamos un financiamiento para poder hacer operativo un software que los comisionados de política limpia, mediante un acuerdo de entendimiento a través del Tribunal Supremo Electoral, logramos adquirir el software de cuentas claras de Colombia. Nosotros estuvimos en Colombia, firmamos un convenio en Colombia con el Consejo Nacional Electoral de Colombia y logramos la adquisición de un software para poder monitorear de manera, digamos, casi inmediata, el costo y la administración del financiamiento de las futuras y próximas campañas electorales. En este momento, Javier Francisco, ¿cuántos candidatos que ahí están, electos, hablemos de los que salieron electos, que están en el Congreso, que están en las alcaldías, que están en el Parlamento, están siendo objeto de investigación, que están cuadrando ustedes a efecto de establecer si los miles de lempiras que se gastaron o los millones que invirtieron otros, ¿son reales sus documentos y prueban que es dinero limpio? La unidad hasta el momento, a la fecha actual, ha auditado cerca de mil millones de lempiras en lo que fue el gasto o el financiamiento de las campañas electorales en el año 2017. Pero hay más. Esto incluye, hay más. Recordemos que el proceso de auditoría continúa. Entonces, nosotros lo que primero hicimos fue, por la prioridad de que ya estaban en posición de sus cargos los que habían salido electos, dimos prioridad de una forma cualitativa para luego entrar a lo cuantitativo a auditar primero a los que habían resultado electos, a los 427 electos, que son la figura presidencial, los 128 diputados y los 299 alcaldes. Entonces, esos electos ya fueron auditados, o sea que podríamos decir que de esos casi mil millones de lempiras que la unidad ha auditado, cerca de 200 millones de lempiras presentaron inconsistencias, que eso responde a la pregunta que usted hace y estas inconsistencias van desde aspectos de forma hasta aspectos de fondo. Por ejemplo, informes que fueron tal vez no presentados en el formato adecuado, o que le faltaba alguna factura, o que le faltaba algún verificable para demostrar que este informe cumplía con el principio de objetividad contable. Eso a nivel de forma. Pero a nivel de fondo, también la unidad hizo su auditoría, hizo, perdón, hizo su monitoreo, hizo su monitoreo de propaganda electoral. Hicimos recorridos en las zonas consideradas calientes, hicimos más de 50 incidencias de socialización de la ley con los diferentes partidos políticos, candidatas y candidatas, y eso nos permitió poder tener observancia y nuestro propio monitoreo que, al contrastarlo con el informe que presenta cada candidato y candidato, nos permite ver si cumple el principio de objetividad contable, al grado tal, chendo y población, que de 46, digamos, audiencias de descargos que realizamos a todos estos candidatos, porque lo llamamos, porque presentaban inconsistencias en sus informes, todos llegaron, fueron citados, algunos dilucidaron, pasaron a archivos, pero unos tantos pasaron al Ministerio Público. Nosotros hemos contribuido con el Ministerio Público, que es el que ejerce la acción penal, para poderle brindar información de cerca de cuatro candidatos y candidatas, que remitimos informes al Ministerio Público y dos de ellos también al Tribunal Superior de Cuentas. Está con nosotros esta noche al banquillo el comisionado de Política Limpia, Javier Francisco Franco. Una pausa, en breve continuamos. Sigue con nosotros el comisionado de Política Limpia, Javier Francisco Franco. Vamos ya entrando en el tema caliente del momento. Me dice que mil millones de limpiras aproximadamente auditados, que 800 millones de limpiras, podemos decir que están limpios. Sí, 200 millones de estos casi mil presentaron inconsistencias. Cuando me dicen inconsistencias puntualmente de los cuatro que resultaron electos, que están en un cargo ahí. La unidad encontró indicios reales de que el origen o el uso y la administración de estos recursos no fueron manejados de manera transparente o no vinieron o no provinieron de un origen lícito. Es decir, dinero sucio. Es dinero que no era lícito. De manera que contribuimos con el Ministerio Público, que es el que ejerce la acción penal y a petición del Ministerio Público remitimos cuatro expedientes. Y hubo audiencia, llamaron a esas personas y ustedes les dijeron, certifíqueme esta inversión. Definitivamente. En el debido proceso, la unidad también tiene el proceso administrativo electoral. Nosotros agotamos la instancia que dentro de la unidad de política limpia corresponde en la ley administrativa electoral, cumpliendo con, por ejemplo, llamar al responsable financiero. Recordemos que también los responsables financieros, que no eran personas que corrían a cargo de elección popular, eran también corresponsables de la entrega de estos informes de cada uno de los candidatos y candidatas y también de los partidos políticos. A ellos se les llamaba para subsanar o, por ejemplo, la subsanación, que es parte del proceso de la auditoría, era, mire, esta factura no está soportando este renglón que usted dice en su balance que usted ejecutó este gasto. Se le llamaba el responsable financiero y en muchos momentos el responsable financiero acudió, pero también Chendo en otros momentos se citaba al sujeto obligado. Y muchos sujetos obligados desfilaron por la unidad, como le mencionaba, hubo 46 audiencias de descargos a cargos de elección, personas que resultaron electas, otros que no necesariamente resultaron electos, pero la ley es pareja. Lo único que hicimos de una manera discrecional fue primero auditar a los electos por una lógica jurídica de que necesitábamos primero auditar a los que ya estaban en el ejercicio de sus cargos. Bueno, debemos decir que Javier Francisco Franco es periodista, que sabe de lo que significa la protección de la fuente, de guardar ese elemento por su formación, pero vamos a intentar explicar esto. Hay cuatro expedientes, me dice, que fueron remitidos al Ministerio Público. ¿Podemos al menos conocer a nivel de qué cargos son? Si son diputados al Congreso, si son alcaldes, si son al Parlamento. En total casi son seis. Cuatro al Ministerio Público y dos de ellos al Tribunal Superior de Cuentas. ¿Quién administra, digamos, o quién hace a las auditorías, o a quién hace las auditorías al Tribunal Superior de Cuentas? A los alcaldes. ¿Podríamos decir entonces que dos alcaldes? Hay dos alcaldes ahí investigados. Exactamente. Hay dos alcaldes y el resto podría ser diputados. O sea, uno no puede en este momento. No, y entendemos eso, Javier. Pero esto no tiene tampoco... Es un proceso, hay una investigación. Es un proceso, hay una investigación. La unidad está obligada ante la ley, ante la Constitución, como la Constitución manda, de poder nosotros colaborar, pero al igual también la ley misma de la Unidad de Política Limpia manda que nosotros podemos solicitar colaboración de otras entidades. Le voy a dar un ejemplo. Nosotros hemos solicitado, para poder llegar a descubrir un poco más sobre estos indicios que encontramos de irregularidades posibles, consultamos a más de 157 imprentas que imprimieron afiches a candidatos y candidatas y recibimos información de estas imprentas. Entonces, también hicimos un monitoreo. Nosotros contrastamos cuando un informe vemos que nos menciona o que cita o que da en detalle alguna cantidad específica del gasto, pero que nosotros tenemos en nuestro archivo, en nuestra información, en nuestro verificable y la constatación de que no es de esa manera, entonces nosotros comenzamos a indagar más y es cuando hacemos el citatorio. Repito, cumplimos con el debido proceso, cumpliendo con el procedimiento administrativo electoral, que la ley de Política Limpia manda antes de hacer la remisión. Pero estos cuatro casos que fueron remitidos al Ministerio Público fueron a petición del Ministerio Público. O sea, la Fiscalía ya había hecho un trabajo adelantado. Ya había hecho un trabajo. Recordemos, Echendo, que antes de que también surgiera la Unidad de Política Limpia, ya antes se habían iniciado otros procesos a exfuncionarios y a funcionarios públicos de público conocimiento por supuestamente vinculaciones al que hemos organizado, vinculaciones también a que fueron financiados con dinero en narcotráfico. ¿Mucho dinero encontraron en estos casos que justificarlos le fue difícil, Javier Francisco? Es importante el elemento cuantitativo porque nos va generando líneas de base. Si nos vamos a la elección 2013, podríamos decir que eso lo había en el imaginario de la población, pero también en el imaginario y tal vez la misma contabilidad de los partidos políticos en el 2013, tener un dato preciso o aproximado de cuánto eran los millones que se gastaban en campaña. Pero ahora ya contamos, Echendo y Audiencia, con una línea de base que ya no es línea de base cero. Ya podemos ver y hemos dicho que cerca de mil millones de lempiras han sido auditados desde el 2017 y seguimos auditándolo hasta la fecha en esta última elección. Y hay un dato importante a nivel porcentual que esto es lenguaje gráfico que es bien interesante conocerlo. Solamente el hecho del surgimiento de la ley, de la instalación de la unidad de política limpia, de la instalación de los comisionados, de la instalación del equipo técnico, de las diferentes alianzas que hicimos con organizaciones de sociedad civil, del apoyo de la clase política del Congreso Nacional representado en las diferentes bancadas de los partidos políticos para darle este respaldo a la unidad en el 2017, solamente eso generó una merma o al menos un cautiverio o una reducción de la propaganda y de la publicidad electoral reducida a un 60% comparado como se presumía si había un gasto de campaña. O sea, una especie de temor, podríamos decir, generar. Sí, fue un efecto disuasivo, pero a la vez también fue un efecto preventivo. Y estos dos calificativos los dio también la misión de observación de la OEAMASI y también la misión de observación de la Unión Europea. Han precitado y han mencionado con estos calificativos solamente el surgimiento de la unidad y la preventividad de la misma dio como resultado un efecto disuasivo y un efecto preventivo para que la posibilidad o la existencia anterior de dinero del crimen organizado, en el narcotráfico, filtrado en las campañas políticas pudiera evitarse en gran medida en esta última elección de 2017. Javier Francisco, me reconoce que es difícil, ustedes están recién llegados a esta unidad, investigar todo. Los 298 municipios con sus candidatos alcaldes de 10 partidos políticos en algunos términos municipales, no digamos regidores, diputados al Congreso Nacional, propietarios y suplentes, planillas presidenciales, planillas al Parlamento Centroamericano. ¿Cómo definen qué sitios sí y qué sitios no? ¿Cómo seleccionan? Porque no se llegó a todo Honduras. Partiré de un dato comparativo y quiero que me permita decirlo porque es importante para que haya un nivel de comparación en lo que ha sucedido en Honduras con lo que ha ocurrido en otros países. A México, echando este proceso de fiscalizar el financiamiento de las campañas políticas, le ha tardado 16 años. A Costa Rica lleva más o menos 7, 10 años. Guatemala lleva un promedio de 4 a 5 años. Honduras lleva 25 meses. En 25 meses podríamos decir que la unidad ha logrado un proceso de institucionalidad. Lo que ahora ocurre o lo que ahora falta es un proceso de fortalecimiento de la unidad para poder hacer la ejecutoria. En el proceso de veeduría, que es a lo que usted hace referencia en su pregunta, nosotros sabiendo que no íbamos a tener, porque no hay que tampoco ser utópicos, sabiendo que no íbamos a tener la capacidad de poder llegar hasta el mínimo municipio, hasta el municipio más pobre, como al municipio que más tenía techo de gasto de campaña, que era el distrito central, que era arriba de 66 millones de lempiras, el techo para gasto de campaña del distrito central, y 44 millones para San Pedro Sula, que son los municipios donde más o era mayor el techo. Sabiendo eso, lo que nosotros fue que hicimos, fuimos alianzas. Hicimos varias cosas. Primero, con la ACJ, definimos un mapa que le llamamos el mapa de zonas calientes, donde históricamente se creía o se intuía que el narcotráfico o el dinero ilícito financiaba las campañas políticas. Y ahí fuimos nosotros, los comisionados, hicimos un proceso de veeduría. Fuimos, se hizo monitoreo de propaganda electoral, también se contrató firma de monitoreo para monitorear la publicidad. También hicimos un requerimiento a las imprentas para ver toda la publicidad que se había impreso. Hicimos un proceso de muestra en lo que fue el distrito central, todo Tegucigalpa y Comayagüela, pero otras ciudades aleatorias o periféricas como Santana, Ojojona, Valle de Ángeles, incluyendo hasta Comayagua, hicimos algo que le llamamos el monitoreo de la propaganda electoral, que es diferente a la publicidad electoral. Y ahí contabilizamos. Y ese fue un ejercicio muy riguroso, con personal de la unidad, sin financiamiento extra. Lo que recurrimos fue a alianzas que vino el Tribunal Superior de Cuentas, o un dutel y nos prestaron vehículos. Y con personal nuestro de la unidad logramos, primero echando, hacer una ficha de cuánto podía costar desde la bahía más grande hasta una ficha. Teniendo ya mapeado o teniendo el checklist de cuánto podría ser el costo, comenzamos a contar. O sea que por todo este boulevard, Suyapa, que pasa por aquí enfrente de Televicentro, por todo el boulevard o el circuito del anillo periférico, solo para citar unos ejemplos, por toda la calle real, todo eso fue monitoreado uno a uno. Y resultó tan interesante para que veamos cómo es la cultura política, que cuando en esas primeras semanas comenzamos a hacer ese monitoreo, o ese monitoreo de propaganda electoral, a las cuatro semanas después, mucha de esa propaganda ya no estaba. O sea, se había retirado. Entonces son dinámicas que nos quedan como lecciones aprendidas, pero ya habían sido vistas, ya habían sido contabilizadas. Entonces, hasta ese nivel, con el poco presupuesto, con la poca fuerza que la unidad comenzó, hasta ese nivel de rigurosidad llegamos para monitorear. Y ese nivel de rigurosidad misma estamos utilizando para fiscalizar y auditar los informes que nos fueron presentados. Y hacía la comparación inicial de lo de otros países. Han venido acá a Honduras conferencistas internacionales que han tenido experiencias en materia de política electoral, en materia de política limpia en otros países, y han dicho que nunca, en ningún país, ha sido fácil el proceso al inicio y ha costado años en que pueda adaptarse a un sistema que verdaderamente llegue a un nivel perfectible, digamos, de poder tener una rigurosidad. Y nosotros, como le mencionaba, tenemos solamente 25 meses de haber creado en Honduras una unidad que está viendo este gasto de las campañas. Está con nosotros esta noche al banquillo Javier Francisco Franco, miembro de la unidad de Política Limpia. Una pausa, en breve continuamos. Seguimos con el comisionado de Política Limpia, Javier Francisco Franco. Me dice que hay zonas que ustedes las auditaron. No encontraron nada ahí raro. Había narco financiando los procesos. Hubo muchas experiencias que las vamos a sistematizar. De hecho, las tenemos mapeadas para sistematizarlas porque es interesante que, aun cuando no formaron parte, digamos, de un efecto contable a nivel cuantitativo, sí desde el punto de vista del proceso de auditoría y con una connotación cualitativa tuvieron validez. Por ejemplo, un día decidimos los tres comisionados viajar al litoral atlántico y hacer desde todo el recorrido atlántico haciendo ese tipo de monitoreo, bajándonos en lugares, llegando a lugares donde había concentraciones políticas, lo que se puede considerar como una auditoría in situ. Eso la hicimos hasta los mismos comisionados. Como también al mismo hecho de llevar citatorios. Nosotros entregamos personalmente citatorios a candidatos que en ese momento se les había llamado a citación por alguna denuncia y no llegaron y personalmente le llegamos a entregar los citatorios. ¿No se les molestaron a algunos? Porque pasa con frecuencia en los políticos, sobre todo cuando llegan a sus comunidades donde son unos caciques, son intocables, son los reyes. Bueno, había una zona donde, digamos, el alcalde tenía mucha influencia y ese día estaba preparándose un evento, pero ya estaba vencido el plazo o ya estaba vigente el plazo de los 45 días para que no pudieran inaugurar obras. Porque la ley de política limpia establece, al igual que la ley electoral y ahora la ley del Consejo Nacional Electoral, que 45 días antes de la elección no se puede ningún alcalde, por ejemplo, que va en un proceso de reelección a la alcaldía, puede inaugurar obras porque eso es considerado como un efecto de ventaja comparado con los otros contendores. Es complejo investigar a los... Arranquemos con los alcaldes, que son la mayoría, son 298 cuando van esos procesos de reelección que era casi el 85%, la mayoría. En efecto. Por este tipo de aprovechamientos. En efecto. En la penúltima elección, el 95% echando de los alcaldes iban en un proceso de reelección. Con el surgimiento de la unidad de política limpia, pero no esto fue lo que generó el efecto, sino que con la auditoría y la fiscalización de la ley de política limpia, en el año 2017 estábamos hablando de que era el 85%, como usted bien lo ha presentado, de los alcaldes que estaban en un proceso de reelección. ¿Qué hicimos nosotros para poder extender los ojos? Porque lo primero es ver, es tratar de llegar a los lugares donde sabíamos que con la cantidad de personas que en la unidad no teníamos, hicimos un convenio con la organización Caritas para, mediante el recurso humano y el recurso logístico que ellos tenían a nivel nacional, poder tener un proceso de veeduría que la misma organización Caritas nos pudiera contabilizar a nosotros y les dimos una inducción y una capacitación sobre esta modalidad de registrar el costo de las vallas, pero también hicimos un convenio con el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos para efectos de promover y estimular la denuncia para que las ciudadanas y el ciudadano sintieran esa confianza de que existía un protocolo de denuncia electoral, pero también de una sanción a la denuncia temeraria, porque se da de todo. Si le llegaron a propósito de esto denuncias que ahí apareció alguien llevándoles por escrito, por fotografía, ahora que está de moda la tecnología, que en ciertos lugares por ahí no era compatible lo que se miraba de inversiones de ciertos personajes hoy cuestionados. Hubo algo interesante, ahí hay dos aspectos a mencionar, uno es que mediante el proceso de denuncia hubo 16 denuncias y dentro de esas denuncias más el proceso de solicitud de información del Ministerio Público y también del Tribunal Superior de Cuentas, un caso de esa denuncia fue remitido al Tribunal Superior de Cuentas, o sea que supo la denuncia documentarse, se supo argumentar y fue remitida. ¿Esas denuncias llegan por individuos particulares o es el opositor que se siente en desventaja por el que recibe el apoyo del Estado a través de obras, porque va por la reelección o porque está la plata del narco ahí? No se dio el caso de que un opositor llegara a denunciar a otro. Son particulares. Pero sí se dio el caso de Ciudadanos, que posiblemente a Ciudadanos... Los mandan de repente. Posiblemente. Pero el tema es que el protocolo que nosotros firmamos o al acuerdo de entendimiento que llegamos con el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos era un protocolo que protegía no solamente al denunciante, sino que también sancionaba al que hacía una denuncia temeraria. Por lo tanto, aquel que se atrevía a sustentar una denuncia tenía que ser debidamente comprobado, con fotografía, con testigos y también con sus tarjetas de identidad. ¿Se guarda, Javier Francisco, el anonimato o cuando confrontan a la persona que es denunciada se entera quién es el que llegó y le dicen mire, aquí vino fulano y dijo esto? Sí, recuerde que cuando hay una denuncia en el debido proceso también la persona denunciada tiene derecho a desestimar esa denuncia. Por eso le decía que 16 denuncias, algunas fueron desestimadas, pasaron a un archivo y solo una procedió. Pero también, además de este convenio con el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, nosotros hicimos nuestras propias auditorías y pudimos comprobar, por ejemplo, en este caso del litoral atlántico que hubo más propaganda en algunos casos en ciertos municipios de la que nosotros pudimos ver que la que presentaron en el informe. Pero esa es la otra fase de lo que viene. Actualmente se ha presentado la fase de auditoría concurrente que es la que el candidato, la candidata haya ganado o no haya ganado nos presentó el informe. Es lo que él dice. Ahora viene lo que nosotros venimos para contrastar lo que eso cumple con uno de los principios rectores de la ley que es el principio de objetividad contable y eso es lo que viene. Por eso estamos fortaleciendo la unidad con un nuevo equipo de auditores certificados por la ACJ y por eso también requerimos de este financiamiento para poder adquirir la implementación de este software que fue adquirido en Colombia que es conocido como Cuentas Claras. Bueno, los procesos de investigación en Honduras, Javier Francisco, hablan de zonas calientes que usted ya me dijo que llegaron, que estuvieron en procesos de auditoría. Llegaron denuncias de zonas como el Bajo Aguán donde el crimen organizado ha estado según datos que manejan los entes de orden y seguridad en el país, otras zonas del occidente del país. Y mencionemos municipios del famoso Paraíso Copán que está en boga, la zona de Colón, varias zonas de Atlántida, de Lloro, de Cortés. ¿Pasó eso? Hay cierta información que se ha venido manejando históricamente antes de la creación de la ley donde se consideraban zonas calientes. Fueron estas zonas calientes que junto con la ACJ nosotros delimitamos y fue a esta zona donde nos apersonamos. Ya una vez pasada la elección, visto los informes versus la contrastación de las auditorías que nosotros realizamos, podemos decir que algunas de ellas quedaron en mitos, diría yo, por este mismo efecto que yo hablaba, del efecto disuasivo o el efecto preventivo. ¿Qué zonas fueron que sí les sorprendió? En Copán, por ejemplo, en Copán, que tiene 23 municipios, el techo sumado de estos 23 municipios a nivel de municipalidades, el techo estipulado para el gasto de campaña, la suma de todos llegaba a cerca de 22 millones, a cerca de 21, 22 millones. Ni un millón de dólares. No, sí hubo más, hubo más de eso. Pero el gasto total ahí en promedio llegó casi al 30%. O sea que, en la generalidad de los sujetos obligados que se sometieron al proceso de elección de 2017, podríamos decir que a nivel de alcaldes y diputados no sobrepasaron ni siquiera el 45% del techo que se había estipulado el Tribunal Supremo Electoral. Pero es lo que ellos dicen, no lo que ustedes han ido a ver. Eso es lo que está en el informe actualmente, eso es lo que aparece en el informe. Pero ahora viene el efecto de lo que nosotros vimos y estas auditorías junto con la auditoría in situ, con el monitoreo de propaganda electoral, junto a la información de las imprentas, más el informe de la empresa que se contrató para monitoreo, nos va a permitir por lo menos tener un aproximado de si este informe que están dando ellos, no solo de forma, sino que de fondo, fue lo que se gastó. En base a este escenario que van a analizar ahora con la visita de ustedes, ¿para cuándo espera la unidad de política limpia tener cuadrado? Vaya, el ejemplo que me pone de Copán, saber si lo que ellos trajeron es correcto con lo que ustedes van a constatar en el campo de acción, ¿en qué momento le dirán al pueblo hondureño aquí sí y aquí no? Este es un proceso que yo le llamo efecto acordeón y el efecto acordeón es algunas cosas que están por hacer y otras que no porque ya pasaron debemos de dejarlas hacer. Por ejemplo, se auditó primero al 100% de todos los candidatos electos, eso ya está auditado, algunos de ellos pasaron a un archivo ya con su constancia que no es un finiquito, sino que es una constancia donde dice cumplió con su primera fase de entrega de información documental. pero viene la otra parte de este efecto que es que nos estamos aproximando ya a un nuevo proceso digamos en fecha calendario de elecciones primarias que hay que regular que los tiene que fiscalizar la unidad y luego la elección general que con las reformas electorales que se están promoviendo ahorita desde el Congreso Nacional y que también la unidad de política limpia ha contribuido a las mismas generando insumos para efectos de fortalecer no solo la unidad sino que la ley misma y el arreglamento de la ley nosotros esperamos que para cuando ya venga el próximo proceso electoral haber finiquitado y eso es lo que se espera no solamente a los que salieron electos sino que también a los que salieron no electos. Está con nosotros esta noche al banquillo Javier Francisco Franco miembro de la unidad de política limpia una pausa en breve continuamos sigue con nosotros Javier Francisco Franco hay varios elementos en este proceso que resulta un aprendizaje lo que se constata con documentos que les permite establecer si hay o no irregularidades pero hasta el otro elemento que tiene que ver con la entrega de dinero en efectivo y esa es una misión imposible o se puede investigar se puede investigar de alguna manera porque existe el día E que es el día en que es el día de la elección nosotros tenemos conocimiento por medio del informe que los partidos políticos están obligados a entregar cada año yendo o sea después de un proceso general no solo son los candidatos y candidatas los que entregan su informe financiero también el partido político está obligado de entregar un informe financiero de gasto de campaña y este informe financiero de gasto de campaña de los partidos políticos generalmente es dinero que le proveyó a candidatos y candidatos y ahí hay otra forma de contrastarla un ejemplo candidato X del municipio X como alcalde como diputado dice que en su informe que gastó tanto pero cuando el partido al que él pertenece nos presenta el informe dice que le dio a él y tal vez duplica lo que él dijo en el informe y de ahí ya está falseando la verdad entonces este tipo de información como la que los partidos políticos nos entregan y que hasta el momento podemos decir que en un proceso que recién inicia que tiene 25 meses todos los candidatos y candidatos que salieron electos el 100% de ellos entregó esos informes todos los partidos políticos entregó esos informes en tiempo y forma o sea estamos hablando que cada 30 de abril los partidos políticos también entregan un informe que es un informe diferenciado al informe de gasto de campaña y este es el informe de gasto ordinario del partido político ahí usted puede ver el patrimonio las hipotecas que los partidos políticos tienen en sus bienes de donde se han proveído porque son figuras jurídicas que también pueden autofinanciarse diferente en México que México financia el Estado a todos los partidos políticos y a los candidatos y candidatas acá en Honduras como en otros países el financiamiento es mixto el Estado a través de la deuda política que le da a los partidos políticos de acuerdo al último proceso electoral de acuerdo al número de votos el umbral de votos les da un porcentaje económico que generalmente la tendencia es que les da el 60% el día de la elección o sea el año electoral y un 40% el año post electoral en la deuda política pero también los partidos como figuras jurídicas haciendo actividades se pueden financiar y nosotros dentro de la ley de política limpia contemplamos algo con lo que era la colecta popular cinco días antes de que el candidato hiciera una actividad de recaudación de fondos tenía que informar por escrito a la unidad al tribunal supremo electoral con copia a la unidad de que iba a realizar esa colecta popular ya sea una cabalgata una cena una rifa y cinco días después de haber hecho esta colecta tenía que reportar cuánto fue lo que recaudó y ahí nosotros lo cumplieron pero hubo otros casos en los que por medio del internet nos dimos cuenta de que hubo actividades políticas y que no estaban reportadas y ahí fue cuando fueron citados y se recurrió a hacer el citatorio respectivo y se pudo digamos hacer en el debido proceso la desvirtuación de eso ¿se puede controlar la promoción a través de redes sociales porque esta es una alternativa que ya la experimentaron muchos políticos o eso es demasiado complejo? siempre para poder ubicar cuál es la realidad de Honduras tengo que hacer una comparación de lo que está ocurriendo en otros países le voy a decir que el país que quizá más adelante lleva en esto a nivel latinoamericano para poder hacer una regulación o quizá un monitoreo a las redes sociales es México y en segundo lugar le sigue Colombia ¿por qué Colombia? porque Colombia no es que tiene ya un sistema o una ley para regular las redes sociales pero si la están viendo y la están viendo el Congreso con el Consejo Nacional Electoral de Colombia esto debe entenderse como lo que en el mercado digamos de liberal de medios se considera la resignificación de la plaza pública ya no es ir a un parque a tirarse un discurso ya no es ir a concentraciones políticas la red social se ha convertido en una resignificación de la plaza pública por lo tanto debería entre comillas ser regulada ¿qué es lo que está haciendo Colombia? como para citar un ejemplo porque podría alarmar digamos al mismo gremio periodístico podría alarmar a los mismos medios de comunicación o podría alarmar a las mismas empresas dedicadas al tema de las redes sociales decir que se van a regular las redes sociales ¿qué es lo que está haciendo Colombia? primero ha entendido que el Consejo Nacional Electoral no debe verlo desde un punto de vista penal debe verlo desde un punto de vista administrativo porque el Consejo Nacional Electoral administra la elección no es la instancia en la que se recurre a una denuncia por un abuso que en una red social se cometió de un candidato hacia otro Javier ¿se tiene ya revisado los gastos que se invirtieron en la fórmula presidencial? todos los candidatos que fueron electos tanto de la figura presidencial a los candidatos que resultaron electos como diputados como diputados y alcaldes 100% de su información que presentaron cumplieron con presentar su informe en tiempo y forma y han sido auditados no se puede precitar acá o no se puede mencionar cuánto fue el gasto de campaña por cada uno de ellos pero sí han sido auditados los fondos de cada uno de estos informes como el de los partidos políticos por los cuales estos candidatos también corrieron figurando como figuras presidenciales o figuras a diputados y alcaldes pero si han logrado establecer aún y cuando es un proceso que se sigue estudiando que se sigue revisando que hubo dinero del narcotráfico en algunos sitios durante la última campaña política o dinero sucio en términos generales yo le mencioné que cuatro casos fueron remitidos a petición del ministerio público por financiamiento ilícito y eso cabe dentro también de lo que es el tema del narcotráfico o origen ilícito como también del tribunal superior de cuentas es decir que habrá sorpresas por ahí que pudieron ver usado también fondos digamos o recursos del estado que estaban prohibidos Javier Francisco le agradezco feliz noche y aquí también en un aparte y en el cierre debemos decir que Javier Franco es escritor mujer de octubre poesía retoñada de amor y desamor estamos hablando de poesía poesía es un libro que publiqué en el 2015 romántico es poesía romántica ahí hay deidad amor desamor y es un libro pues que reúne en 18 años de historia la poesía de de un muchacho que comenzó a escribir su primer poema cuando tenía 16 años en primer bachillerato y aquí tenemos enriquecete de ti mismo tú eres el tesoro este bueno este es un libro más reciente publicado en 2016 fue un libro que también fue auditado por la psicóloga psicóloga Mónica Facucet y fue presentado en la Unitec es un libro de crecimiento personal pues es un libro que nos enseña a veces uno cuando las personas hoy en día que tienen tantos problemas hay mucha depresión los psicólogos lo han dicho mucha ansiedad recurren a sacerdotes a familiares recurren a a personas que les pueden representar un consejo pero el libro Enriquecete de ti mismo trata de que dentro de cada uno de nosotros está la riqueza o el tesoro que nosotros podemos adquirir para poder nosotros fortalecernos y salir adelante porque hay tanta envidia hay tanto rencor vivimos en una sociedad tan polarizada que estamos adoctrinados a pensar en blanco y negro que en un color como el gris por ejemplo es lo que los hondureños ocupan porque gris analógicamente significa diálogo con nosotros esta noche al banquillo el comisionado de política limpia Javier Francisco Franco por su sintonía muchas gracias gracias